hermanos buenos días el día de hoy vamos a iniciar el servicio con una oración si se pueden colocar de pie por favor vamos a orar todos en sus casas póngase de pie por favor es un día especial un día domingo como hoy sucedió algo sobrenatural en esta tierra y por eso hay muchas razones más vamos a orar se pueden clenar sus rostros y cerrar sus vistas por favor señor en nuestra mañana te agradecemos padre por un día más de vida señor ayúdanos ayúdanos señor sea usted tomando el control de todas las cosas en cada casa de cada uno de mis hermanos en mi persona en todos te lo pedimos con mucho respeto en el nombre del señor jesucristo amén pueden tomar sus asientos vamos a entornar suprime gracia suprime gracia del señor que aún infeliz infeliz salvo yo ciego fui más más me 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 perdí doy en me ay yo subí Me gracias a Dios, Señor, que aún infeliz salvo. Yo siempre fui, más hoy veo ya perdido y él me halló. Vamos a entonar, ¿qué es la roca? Le puedo poner de pie, con esto le vamos a dar pase al predicador de esta mañana. En las olas inmensas de un bravesido mar, que saltan de mi alma la pobre embarcación. Con tu rodillas a Cristo, clame y el huracán, desecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca y la ancla de mi fe. Los males, lamentos y halles de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Si puede pasar el hermano. Hermano, Dios los bendiga. Nuevamente, juntos, a través de estas, gracias al internet, a la tecnología, podemos continuar comunicados. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema, domingo de resurrección, que lo he llamado la vacuna de Dios. Para eso, hermanos, quisiera que hablan sus Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo del 1 al 4, por favor. La palabra de Dios dice así. Después de la muerte de Acap, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y le dijo, Id y consultad a Baal-sebú, Dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces, el ángel de Jehová habló a Alías Tisbita, diciendo, Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria. Y diles, ¿no hay Dios en Israel? ¿Que vas a consultar a Baal-sebú, Dios de Cron? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás, no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. También nos gustaría que hagan sus Biblias en Jeremías, capítulo 8, versículo 21-22. Dice, Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entebrecido estoy. Espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galar? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Para que el Señor nos ayude con esta lectura, con su palabra, vamos a orar. Señor, te pedimos, por favor, que en esta mañana nos ayudes. Nos ayudes, Señor. Ayúdanos a comprender lo que usted tiene preparado para cada uno de nosotros. Lo que usted nos quiere decir. Lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Te lo pedimos con mucho respeto. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, queridos hermanos. Antes que todo, queremos empezar hablando de algo muy importante. Vamos a ser sinceros. Hay una diferencia entre el cristiano y el que no es cristiano. Bueno, ¿en qué exactamente nos diferenciamos? Usted puede ver, hay un grupo de personas, tal vez a la vista de uno somos iguales. Bueno, mujeres, hombres, varones de profesión, jóvenes, adultos, fuertes, débiles, altos, bajos, gordos, con dinero, sin dinero. Pero eso no es lo que me estoy refiriendo. Nosotros hablamos quién es cristiano y quién no es cristiano. Quién sigue la palabra del Señor y quién no la sigue. Quién cree, quién obedece, quién no cree, quién no obedece. Eso no se ve en la figura de una persona, de un hombre, de una mujer. Eso no se ve en la cuenta de ahorros. Eso no se ve en las propiedades que tiene. Eso no se ve en su inteligencia. Eso no se ve en que se está en la universidad o no lo está. Eso no se ve ahí. Eso no se ve ni siquiera si es buena gente o es mala gente. Porque hay gente que es buena pero no cree en Dios. Hay gente que es buena pero no obedece la palabra del Señor. Entonces, estamos hablando de lo que es un cristiano verdadero. Esa, la diferencia entre un cristiano verdadero y un no cristiano es que uno realmente cree lo que el Señor dice. Pero hay un versículo muy importante que es palabra de Dios, no es mi palabra. Es fácil de entenderlo si usted cree que lo que está escrito es real. Dice en 1 Juan 2.15.16 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Entonces, si usted ama las cosas del mundo, el amor de Dios no está en usted. Ahora, hermano, usted muchas veces se pregunta, pero es bueno tomar, es bueno fumar, es bueno ir a fiestas. Pero, hermano, si usted ama las cosas del mundo, está aquí el amor del Padre no está en usted. No lo inventé el hermano María Reyes. El hermano María Reyes no se ha parado hoy en esta mañana para decirle que usted es o no es. Es algo que usted, es entre usted y lo que dice aquí. Primera de Juan 2.15.16 Es entre usted y lo que dice acá. La palabra de Dios. Si usted quiere realmente saber cómo está, mírese aquí. Mírese aquí. Sobre todo en estos tiempos. Sobre todo en estos tiempos. Lo que está pasando ahora es parte del plan de Dios. Es algo que Él ha permitido que suceda. ¿Para qué? En que las personas se empiezan a refugiar en estos instantes. En lugar de buscar al Señor, tratan de dedicar su tiempo en otras cosas. Hay un vacío, hay una desesperación, hay una tristeza. Hay muchas cosas que se mezclan. Pero, ¿qué hace la gente? ¿Qué hace? Hay personas que ven cuatro, tres películas diarias y no leen la palabra del Señor. Y no sé qué más desean ver. No sé qué más. Estamos buscando, estamos esperando que aparezca la vacuna del coronavirus. ¿Y por qué no buscamos la vacuna de Dios? ¿Por qué no esperamos esa vacuna, hermanos? Nos hacemos proyecciones de qué pasará en mayo, junio, julio. ¿Cómo será en el Perú? Pero, ¿cómo será en usted? Su vida espiritual en mayo, junio, julio. ¿Eso es un cristiano? Un cristiano ve esas cosas. Un cristiano ve qué debe hacer en estos instantes. ¿Qué debe hacer? ¿Qué extrañas? ¿Qué extraña? ¿Qué extraño yo? No sé, hermano. Yo extraño irme a hacer cosas en la calle, a salir con los amigos. Yo extraño a las amigas. Yo extraño, etcétera, etcétera. Pero, realmente, un hijo de Dios, un cristiano verdadero, verdadero. Un buen agente, un cristiano, está orando, está leyendo, está pidiendo al Señor que le perdone, nos llamando, ayúdame, perdóname, hermano, si algo hice mal. Está cantando alabanzas. Está creando una atmósfera en su hogar. Porque sabe que cada vez falta menos que esto, lo que está pasando, es el principio de algo. Ese es un cristiano. Pero si vamos un poco más a lo que hemos leído, la pregunta que hacen es, ¿por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Por ejemplo, usted leyó el versículo, ¿por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? La pregunta es, porque, si la guía, él preguntó, ¿no hay médico allí? ¿No hay bálsamo en Galar? ¿Es porque no hay profeta allí? El mensaje, el hermano Branham dice en el mensaje, ¿por qué? Predicado en el año 61, párrafo 142, dice, Pero Dios va a preguntarnos, ¿por qué? Él le preguntó al rey, ¿por qué? Estamos hablando del rey, que hemos leído el versículo, o Josías, hijo de Acab. Ahora, no fue porque ellos no tenían un profeta a quien él pudiera consultar. No, 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 señor. Él pudo haber ido y consultado al profeta de Dios. No fue porque no había Dios en Israel. ¿Seguro? El Dios de Israel le hubiera dicho al profeta acerca del rey. Pero fue por razón de ese rey testarudo. Y eso es lo que pasa con las naciones hoy en el mundo. No es porque no tenemos un Dios. Sino que la ciencia lo está tratando de sacar del cuadro. Y la gente es demasiado testaruda para pararse firme en los principios de la palabra de Dios. Esa es la pura verdad. Voy a repetir. Y eso es lo que pasa con las naciones hoy en el mundo. No es porque no tenemos un Dios. Sino que la ciencia lo está tratando de sacar del cuadro. La ciencia lo está tratando de sacar del cuadro. Y la gente es demasiado testaruda para pararse firme en los principios de la palabra de Dios. Esa es la pura verdad. Ahora estamos en casa, ¿no? ¿Qué estamos buscando en la televisión? ¿Qué nos llena? ¿Qué nos llena? Yo no digo que no vean televisión. Cristianos vemos televisión. Yo no he dicho eso. Estoy diciendo de que todo tiene que ser equilibrado. todo tiene que ser equilibrado. Conoce una balanza a lo que hace. No descuide las cosas del Señor. No lo descuide. Ayer nos reunimos virtualmente con algunos hermanos de la iglesia y conversábamos. Conversábamos de qué importante es la oración. ¿Cómo debemos orar? A veces es cuando usted quiere tener un contacto o una relación conversar con él comunicarse con él siempre al principio hay una serie de obstáculos que no permiten que usted pueda tener una comunicación adecuada. Y es así. El enemigo no desea que usted hable con él. ¿Usted cree que al enemigo le gusta lo que estamos haciendo de orar todos los días una hora de tres a cuatro? ¿No le gusta? ¿Va a pelear se lo va a pelear? ¿Va a pelear para que usted no esté a las tres arrodillado? ¿Va a pelear para que cuando usted se ponga a orar usted no pueda concentrarse? ¿Va a colocar situaciones para que usted no pueda no vaya no se arrodille? ¿Qué dolor de la rodilla? ¿Qué tengo que ponerse pensamientos que no van con lo que usted quería decirle? Pero es una lucha es una lucha los cristianos estamos luchando orando 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 y orando pidiéndole a nuestro señor que él tome control de la situación ahora el tema es la vacuna de Dios y para no salirme necesito explicar y leer un mensaje del mensaje porque el párrafo 146 lo natural tipifica lo espiritual es que en realidad si había médico en realidad no hay bálsamo bálsamo es sanidad no es sanidad ¿cómo que no la hay? si la hay no había un profeta allí si había un profeta si hay entonces la indignación de él es ¿por qué no sanó? pero es porque si había si había ¿por qué Ocosías fue a consultarle al Dios a un demonio cuando había un profeta cuando había un Dios en Israel ¿por qué? ese le interroba de por qué si si había medicina había sanidad él se había caído pero ¿por qué tomó el lado no adecuado? mi profeta trata de explicarlo de esta manera es como un hombre muriéndose en los escalones del doctor porque no quiere tomarse la medicina el doctor tiene la toxina para la enfermedad que él tiene y el hombre se siente en los escalones del doctor y el doctor tiene suficiente toxina pero él no quiere tomarla es demasiado terco para entrar y tomarla él morirá y es que debería morir así que entonces si usted se siente de esa manera al respecto no es porque el doctor no culpen al doctor si el doctor tiene la toxina y está dispuesto a dársela y el paciente está sentado en los escalones del doctor y es demasiado terco para entrar y tomarla no le echen la culpa al doctor no es culpa no es culpa del doctor ni de la toxina la culpa es del paciente que no quiere recibirla las mismas cosas en la iglesia nosotros tenemos suficiente bálsamo en galad sanidad y tenemos médicos aquí pero la gente muere en las bancas de la iglesia en pecado sin el espíritu santo porque son muy testarudos para venir y tomarla y tienen miedo que perjudique su prestigio social que los quebrante y les pueda costar un poquito de sus fietas de baraja y así temen que puedan actuar un poquito desordenados y sin control no culpen al doctor no culpen al remedio solo culpen al paciente por no tomar el remedio allí es en donde está tenemos toxina tenemos bastante tenemos bastante él está dispuesto a darle más de lo que usted pide hace poco me llamó un hermano me hablaba de un tema me pidió un favor y me pidió y cuando le llamé lo escuché le dije hermano pides poco nosotros pedimos cosas y no sabemos que él tiene tanto para darnos él tiene tanto para darnos pero lo que nosotros no lo sabemos o no creemos que él pueda darnos eso no lo creemos estamos atados en nuestra teología en nuestra denominación en nuestra poca fe o quien sabe una fe solamente mental pero no no sabemos pedir no sabemos cómo hablar con él no sabemos cómo si mi hijo Manolito muchas veces le digo hijo si tú te portas bien no te voy a negar nada hijo siempre cuando tú sepas que pedir pero si tú te portas bien es lo mismo Dios no para nuestro padre nos dice lo mismo si tú te portas bien si tú veréis es mi palabra pide pide él no va a abandonar a sus hijos él no va a abandonar a sus hijos ahora vamos a vamos a graficar un poco lo que el hermano Brana nos quiso decir a través de ese tracto mire hay un hospital en un hospital hay doctores hay doctores hay y los doctores tienen medicina ¿sí? hay medicina que es para curar enfermedades pero también hay vacunas que son para prevenir si tú te curas la enfermedad si tú no te curas puedes morir naturalmente y si tú no usas vacunas puedes tener riesgo de contagio igual es en la iglesia también hay médicos hay hermanos hay ministros ellos allá en la iglesia la medicina es espiritual la vacuna es espiritual la medicina espiritual es para curar enfermedades espirituales pero si usted no la consume usted puede morir espiritualmente pero si usted no usa esa vacuna espiritual es para prevenir también enfermedades espirituales para que usted evite ese riesgo de contagio ¿de qué contagio me habla hermano? es sencillo si alguien viene con una enfermedad llamado el chisme hablar mal de la gente y usted no está vacunado espiritualmente usted puede ser contagiado de lo mismo y usted también va a empezar a hablar mal si alguien tiene ira cólera reniega y usted no está vacunado usted va a responder a esa persona irada y va a renegar conmigo va a empezar una discusión porque usted no está vacunado ¿se da cuenta? es la vacuna pero también si me ayudas con un clic nada más chiquito también hay doctores buenos y también hay malos pero también hay ministros que traen lo bueno y ministros que no traen lo bueno un ministro un predicador alguien que no traiga la medicina que Dios nos ha dado y lo cambie es un es alguien que no es no es bueno no te está dando la medicina adecuada es alguien que te está cambiando la medicina adecuada por otra que no es igual es en lo natural igual es en lo espiritual en cambio morir espiritualmente es una muerte eterna es no irse no tener eternidad no ser parte de esta familia de esta iglesia que Dios desde antes de la fundación del mundo ha formado sus hijos morir naturalmente es del cuerpo ¿no? pero espiritualmente ¿quién quiere morir? ¿quién quién 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 se preocupa por esto ¿quién se preocupa por esta vacuna? ¿quién se preocupa por esta medicina? ¿quién se preocupa por esto? un cristiano un interesado hace poco hace buen tiempo yo estoy asistiendo a reuniones antes que la cuarentena empiece y cuando empecé en los primeros días a mí me dieron un mentor un mentor es una persona que me orienta a cómo son las cosas en el lugar donde yo estoy asistiendo y me dijo mire ingeniero me dijo Manuel él me habló así acá usted viene pero acá nosotros no queremos interesados nosotros queremos que usted sea interesante y no interesado no me puse a pensar interesante interesado nosotros nosotros no queremos que usted venga y se ponga usted tiene que llegar y mostrar quién es usted y usted tranquilo porque le va a ir bien en este lugar no le va a ir mal le va a ir bien si usted se fuerza le va a ir bien muy bien en cambio en las cosas del Señor no es lo mismo en las cosas del Señor no necesitamos interesantes si interesados es al revés nosotros necesitamos interesados en las cosas del Señor no necesitamos alguien que venga que crea que es algo no hermano nosotros necesitamos personas el Señor es la gente que esté interesada en Él interesada en conocerlo en conocerlo en sentir lo que en vivir lo que nos pide esa es la diferencia en las cosas del Señor con las cosas naturales esa es la diferencia que muchos saben y no quieren seguir esa es la diferencia la sociedad me va a ser me voy a acatar Señor yo sé que si yo voy a la iglesia voy a perder mis amigos no se va a dejar eso yo sé que si voy a la iglesia le van a decir que no tome hermanos en la iglesia no le vamos a decir que no tome hermano no en la iglesia no se dictan normas no se dictan leyes no hay un reglamento no uno tiene que obedecer lo que mire si usted no obedece no puede entrar eso no es así es otra forma diferente de vida la palabra del Señor es diferente la forma lo espiritual es distinto ahora no deseamos decir que no creemos en las medicinas como que no el profeta dice en el mensaje porque en el párrafo en tres párrafos 151 154 162 dice ustedes dicen hermano obrana cree usted en las medicinas pues seguro claro que sí ellas son cosas dadas por Dios creemos eso pero eso no es lo que los sana ustedes que si no tuviéramos salud higiene que sería nosotros de la manera que la gente se ha acumulado en la tierra hoy y tantas cosas si el hospital no es de Dios entonces quémelos es anticristo ven seguro pero es de Dios pero ellos no sanan ellos simplemente son un lugar para mantenerlos aislados y para ayudarlos tratando de mantenerlos limpios mientras ustedes si ustedes alguna vez han sido sanados es porque Dios los sanó ahora yo no estoy condenado a un buen doctor Dios sabe eso y diré algo permítame detenerme un momento yo he encontrado más doctores que creen en sanidad divina que lo que he encontrado de predicadores correcto y he ido de hospital en hospital o si ellos tienen hombres o si ellos tienen hombres genuinos allí y también tienen algunos renegados y no los critiquen porque nosotros tenemos otros renegados que se llaman a sí mismos reverendos esa es la pura verdad así que lo que es bueno para uno es bueno para el otro sí señor es cierto hermano lo que nuestro profeta está diciendo nosotros como no creemos en la medicina pero el que sana es Dios el que sana es Dios y ahora como se obtiene esta medicina en el paráfos 181 y 190 dice como obtienen la medicina saben ustedes como obtienen la medicina ellos toman un conejillo de indias elaboran alguna clase de cosa medicina y piensan que eso debería ser una cierta cosa y la inyectan en un conejillo de indias y si sobrevive se la suministran a uno ustedes saben no todo es tan hecho como un conejillo de indias ustedes saben alguna vez si las medicinas los matará ha habido igual cantidad matados con penicilina que los que han sido sanados o ayudados así que ustedes saben no todos están hechos iguales así que ayudará a unos y matará a otros porque no todos los hombres están hechos como los conejillos de indias pero ustedes saben ayudará a unos y matará a otros pero hay una cosa cierta y es que la toxina de Dios no le hará daño a nadie sino que curará a todos eso es correcto porque el dijo quien quiera no lo matará lo sanará o sanará a los quebrantados de corazón levantará esas manos débiles para que tengan gozo si ellos le dan al conejillo de indias la toxina mejor dicho la toxina se la dan si sobreviven entonces se la dan a ustedes si no funciona pero ustedes saben cuando Dios estuvo listo para probar su toxina Él no se la dio al conejillo de indias se la suministró a sí mismo amén correcto Dios llegó a ser carne y habitó entre nosotros para así probar la toxina consigo mismo lo que dice el profeta ¿quién sabe? ¿quién cree que lo que el hermano hablaba no era el hermano hablando era Dios mismo hablando todo lo que tenía que decir en estos tiempos es verdad ahorita en el mundo hermanos vemos en varios países tratando de preparar la vacuna contra el coronavirus y unos lo hacen otros no lo hacen están probando sí tienen en animales por ejemplo empiezan a probar en animales primero no lo prueban en ellos lo prueban en animales hace un tiempo hablé con un doctor que trata el cáncer él tiene una forma diferente de tratar el cáncer él no trata un cáncer el cáncer por decir no sé el cáncer al estómago o al cáncer a las páncreas diferente no él lo trata todo como un cáncer él dice yo trato todo como un cáncer yo te saco sangre de tu cuerpo y yo en mi laboratorio en gallinas lo inyecto y de ahí empiezo y de ahí después de un tiempo saco de ella de ese animal y lo en su laboratorio lo encapsula y te da cápsulas para que usted las pruebe cada una cierta cantidad de veces y con eso usted las defensas que tiene las 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 aumenta para poder combatir el cáncer y poder y ese cáncer lo comienza a curar de esa manera pero si lo prueba en animales pero justamente yo yo grabé en el celular todo lo que hablé con él alrededor de más o menos una hora y media y yo yo escuché preparando este tema que dijo por ejemplo Manuel me dijo la vacuna contra la influencia no va a evitar que te dé influenza te reduce el riesgo un 50% pero no va a evitar que no tengas si yo si tú deseas tratarte ante el cáncer antes que lo tengas yo puedo preparar y a nivel de prevención pero no va a evitar que lo tengas pero si hay un gran riesgo un 70% que no lo tengas porque tú estás beneficiado con la vacuna pero no puedes te fijas que no lo vas a tener no puedo garantizarte esto no hay ningún doctor que nos pueda garantizar algo ¿por qué? porque primero el doctor no sabe lo de mañana no lo sabe nosotros no lo sabemos nadie sabe lo de mañana pero el que sabe lo de mañana es Dios el sabe lo de su mañana mi mañana la mañana de usted de su esposo de su hijo de su padre el sabe lo de mañana porque lo planificó el lo planificó y dentro de su plan el descendió y se hizo carne para que pudiera recibir una vacuna cuando lo recibió él fue bautizado Dios el padre es un espíritu pero Dios el hijo es un hombre en quien habitó el espíritu de Dios aquel día cuando fue bautizado la vacuna iba descendiendo y la cosa más grande que alguna vez sucedió fue cuando la tierra y el cielo se besaron cuando el cordero y la paloma se unieron él mismo se representó en el aire en el ave del aire más mansa la paloma y Dios el hijo quien fue Jesucristo se representó a sí mismo en el animal más manso el cordero un momento la cosa más grande que alguna vez sucedió él descendió y se hizo carne para que él pudiera recibir esa vacuna la vacuna de Dios esa vacuna que yo necesito que es bálsamo es sanidad ¿cuál es el bálsamo de Dios? el Espíritu Santo el Espíritu Santo Dios el hijo es un hombre en quien habitó el Espíritu de Dios el Espíritu Santo ese Espíritu Santo en que usted y yo como cristianos reales verdaderos leales es lo que aspiramos cada día a tener llenarnos de la presencia del Espíritu Santo llenarnos de su presencia llenarnos y ser guiados por él en cada paso que vemos el Espíritu Santo ese representó la paloma y el cordero y el cordero es un animal manso es un animal que no se queja es un animal que cede sus derechos es un animal que cede sus derechos por favor presten atención es un animal que cede sus derechos que no se queja ahora recibió la vacuna la pregunta ¿cómo podemos saber si la vacuna funciona? la vacuna tiene efectos tiene efectos vamos a ver los efectos de la vacuna en nuestro cordero el cordero de Dios él ellos él fue observado a través de toda su vida cuando le pusieron en el rostro cuando él fue cuando le escupieron en el rostro él no dijo nada al respecto él no dijo nada él no reclamó él no peleó él no respondió efectos de esa vacuna cuando le pusieron un trapo sucio sobre el rostro y lo golpearon en la cabeza diciéndole mira si tú eres profeta dinos quién te golpeó él nunca abrió su boca son efectos de esa vacuna él no es un reclamón él no se queja él no no te escupe él no te bofetea él él no te mira mal son efectos de esa vacuna le arrancaron puñados de barba de su cara al grado que él estaba sangrando le pusieron una corona de espinas en su rostro él dijo yo pudiera pedirle a mi padre y él me enviaría veinte legiones de ángeles pero mi reino no es de este mundo lo clavaron en la cruz y lo dejaron que tuviera sed allí y muriera sangrar hasta que su cuerpo humano se secara pero él no respondió con maldición cuando le maldecían recuerden lo que dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen padre perdónalos padre perdónalos usted usted que sigue la palabra del señor puede decir eso cuando alguien ofende padre perdónalos porque no saben lo que me están diciendo hermana hermano yo te perdono porque posible no sé que no sabes lo que estás diciendo esto no es un es una forma de ver diferente yo no veo por ejemplo aquí yo veo a mi cuñado Jonathan que me ayuda mucho nos ayuda mucho yo no veo yo no lo veo a él con estos ojos yo veo lo que hay dentro de él un cristiano no 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 hay no no ve en la persona no tiene problemas con la persona un cristiano debe saber que dentro de una persona hay una naturaleza hay una vieja naturaleza hay una nueva naturaleza y tiene que saber contra quién está combatiendo contra quién está peleando no hay tiene que entender que no es la persona es la naturaleza con que uno tiene y tiene que saber cómo tratar contra esa naturaleza para eso tenemos nuestro primer discúlpeme nuestro primer conejillo de indias en él fue probado en el cordero fue probado esta vacuna y los efectos que dieron son los que usted ve aquí pero no terminó estos efectos no terminaron él continuó fue crucificado para todos pensaron muy bien aquí termina todo pero el profeta dice en el mensaje porque en el párrafo 198 luego lo enterraron algunos de ellos dijeron este impostor dijo que él resucitaría el tercer día asegurémonos entonces tomaron a 100 hombres rodaron una piedra grande contra la puerta y pusieron el sello de César sobre ella vale más que no lo rompa porque que va a suceder y ahora donde está la toxina gloria a Dios en la mañana de Pascua se probó donde estaba amén rompió el sello de César rompió el sello de la muerte rompió el sello del sepulcro rompió el sello del infierno resucitó aleluya triunfó sobre la muerte el infierno y el sepulcro la toxina de Dios surtió efecto muchos vemos estos días de Pascua solo lamemos a Jesús en una cruz pero no fue Jesús en una cruz es más que eso es un triunfo sobre la muerte es un triunfo sobre el infierno es un triunfo sobre el sepulcro es una vacuna una vacuna que fue que él que surtió efecto que surtió efecto que funciona que es real una vacuna que es real y usted lo ha probado cuántas veces usted ha orado y usted ha sido sanado cuántas veces usted ha orado y usted ha recibido lo que ha pedido eso no es mentira el problema es que el problema es que este mundo está tan lleno de situaciones que nos desconcentramos y lo peor es que a veces nos puede llegar a gustar lo que este mundo nos da y nos olvidamos de quienes somos nos desviamos mucha gente quiere seguir a Dios quiere conocerlo pero no se atreve no se atreve tiene miedo tiene miedo de hacerle caso a lo que le dice dentro de sí lee ora haz lo que hace el hermano tal mira anda en la iglesia tiene temor de hacerlo tiene temor tiene temor de perder cosas por seguir a Dios tiene miedo de dejarse actuar tiene miedo tiene miedo que lo miren mal tiene miedo que le digan sabes que ni lo llamen tiene miedo de perder muchas cosas tiene miedo pero esa vacuna que usted vio los efectos no solo era para Jesús es también para su iglesia en Marcos 16 dice y estas señales seguirán a los que creen el profeta dice estas señales seguirán a los que son vacunados en Hechos 1 dice Jesús le dice espérenme espérenme no vayan a Jerusalén esperen la promesa la misma vacuna que yo tengo ustedes también la tendrán y ellos esperaron y saben saben que hermanos como esperaron y eso es lo que mi hermano Carlos Castro me dijo y me enseñó hermanos hermano Manuel pidámosle a la iglesia a los hermanos que oremos juntos a la misma hora juntos porque yo sé hermano me dijo que Dios va a escuchar y por qué va a escuchar porque en el mismo instante unánimes todos bajo bajo la misma necesidad ya pasó antes hubo un pentecostés hubo un derramamiento del Espíritu Santo del Espíritu Santo juntos pidieron unánimes pedían lo mismo hermano Carlos me decía hermano vamos a decirle a los hermanos vamos a orar a la misma hora todos y hermano que sea la voluntad de Dios pero oremos juntos es por eso hermanos que muchas veces estamos tratando de ver qué hacernos nuestro hermano Joseph Rana está matendiándonos a través del Youtube propuestas de amor en oración oren hermanos oren oren porque ese es el trabajo de la novia hermanos orar orar el trabajo de la novia no es estar de vacaciones en estos días perdiendo el tiempo el trabajo de la novia es orar es restablecer su hogar restablecerse a sí mismo mejorar su relación con Dios qué mejor momento hermanos qué mejor momento ahora antes de continuar el profeta dice en el mensaje ¿por qué? párrafo 170 algo que nos debe relacionar un poco a lo que vivimos nosotros cuando vamos a los servicios dice el hermano Brana que una vez yo estaba predicando y hubo un muchacho que se acercó de una cierta iglesia a la que yo pertenecía y dijo Billy ¿sabes qué? yo estaba disfrutando mucho tu mensaje hasta que esa mujer se levantó allá atrás y empezó a gritar y a llorar entonces ella hizo que toda la gente empezara a llorar o dije yo ¿eso te molestó? él dijo bueno yo no podía oír lo que tú estabas diciendo y dijo y eso todo estaba bien hasta ese momento y yo dije o ella simplemente se estaba regocijando se estaba regocijando dijo o es que eso hizo que me corrieran escalofríos por la espalda escalofríos por la espalda y hermano Abraham le dijo yo dije hermano déjame decirte que si alguna vez llegas al cielo te morirás de fin también dije porque hasta los ángeles en el cielo están clamando cubriendo con sus alas su rostro y sus pies día y noche santo 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 es el señor santo 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 es el señor dije tú estás viviendo en el mundo más silencioso que alguna vez has vivido si vas al infierno allí habrá lloro lamento y crujir de dientes si vas al cielo será gloria santo santo es el señor día y noche este es el lugar más silencioso en el que alguna vez has vivido deseo a usted ser vacunado el día miércoles en el hogar escuchando el mensaje profeta él hizo en mí esa noche este miércoles me hizo llorar me hizo sentirme un como le digo a alguien que no no está necesita dar más necesita dar más necesita rendirse más me siento avergonzado me siento avergonzado cuando me veo y veo me veo veo que me falta tiempo hay tiempo hay ahora más que nunca y veo que me falta y yo me digo por qué no me entrego más al señor porque no espero ser mejor a través de él no a través del intelecto esto no me va a servir yo no voy a subir por mi intelecto no me van a tomar un examen de mi intelecto porque ni siquiera es mío y no le hablo solo a los adultos también a los niños esto es para todos esta vacuna es para niños esta vacuna es para adultos para mayores para mujeres para todos si usted quiere llorar llore si usted quiere gozarse levantar su mano levante su mano lo que usted está viendo ahorita en el youtube no es una película hermanos en el facebook no es una película para que usted lo vea comiendo pan desayunando es para que usted esté sentado o parado con su biblia en la mano creyendo que va a recibir la presencia del espíritu santo de usted esto es serio esto es de último minuto esto es vida y muerte esto no es su juego hermanos querer llenarse de dios en estos días no es un juego no es un juego es una necesidad es una urgencia es más urgente que almorzar que desayunar y que cenar es más urgente que despertarse y respirar es más urgente haga sus horarios en su casa hermanos haga planifique todavía tiene tiempo reúnanse en familia digan ¿sabe qué? familia así va a ser así va a ser y tal hora tal día vamos a tener que hacer esto vamos a tener que orar vamos a tener que arrodillarnos vamos a tener que pedir por tal y por tal y por tal de eso se trata en estos momentos estamos siendo probados todos todos cristianos y no cristianos cristianos y no cristianos ¿quién dice que no es el momento hermanos? cuando no dicen ir por todo el mundo y predicar el evangelio ¿quién cree que todavía no lo puede hacer? ¿quién dice que aún no se puede hacer eso? ¿quién dice que estar encerrado en una casa le imposibilita a usted predicar el evangelio? ¿dónde dice eso? un cristiano jamás jamás hermanos una cuarentena lo va a parar una cuarentena a un hijo de Dios jamás le va a imposibilitar no lo va a atar de manos tenemos muchas maneras usted puede predicar a su camino usted puede usar el celular y llamar a los hermanos que no están y le puede hablar del Señor usted puede de muchas maneras hablar hablar porque usted necesita hablar usted no solamente necesita recibir usted necesita dar lo que usted ha recibido mucho mucho nos dice que estamos en la semana histórica para la novia en la semana histórica para la novia ¿por qué? porque estamos en la semana de Pascua en una semana la única semana donde estamos sufriendo todos un problema mundial y la pregunta es si bien es cierto ahora se preguntaba la pregunta era ¿por qué no no se sanó? ¿por qué no se sanó? ¿por qué no se curó? ¿por qué etcétera? y la pregunta es ¿por qué ahora no oramos como antes? ahora hoy ¿por qué ahora no vemos en vivo las predicas? ¿por qué ahora no llamamos o escribimos a nuestros hermanos de la iglesia o quienes están en México y sus familias para saber cómo están? ¿por qué ahora actuamos como el mundo? ¿por qué? ¿por qué hacemos estas cosas? ¿no hay médico acá? ¿no hay bálsamo en ganar? ¿no hay sanidad? ¿no hay espíritu santo? ¿es porque no hay Dios en Pentecostés? ¿es porque estas cosas no son verdad? ¿es porque no hay profeta aquí? ¿es porque no hay gozo en la casa del Señor? ¿es porque no hay gozo en la casa del Señor? esto es más que ver una película cristiana esto es más que ver una hora es más si usted cree que en una hora no recibe el Espíritu Santo si usted cree que no se siente lleno en una hora de relación sigue orando no pare sigue orando no se enfríe sigue orando esto es más usted necesita pelear claro usted tiene que pelear por su sanidad usted tiene que pelear llamar al que lo sanó el profeta dice nuestro propio testimonio nos bofetea en el rostro por la palabra nosotros sabemos que no creemos en aquello de lo que estamos hablando solo llega a ser una rutina vez tras vez tras vez y tal y tras vez el Padre dijo así nosotros lo decimos también si ustedes verdaderamente lo creen actúen como que lo creen si se pueden de pie por favor si me colocas la imagen más atrás donde está Jesús cargando la cruz sin molido fue por nuestros pecados molidos molidos la ira de Dios cayó sobre él por usted por mí y muchos le hemos dado la espalda muchos nos hemos olvidado de eso usted madre y padre que está en su casa si si usted le preguntaría si usted moriría por sus hijos usted diría que sí porque usted ama a sus hijos 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 les aseguro que sus padres morirían por usted pero saben hay alguien que murió por todos nosotros él murió por mí por mí murió por usted murió y si usted quiere morir a su vieja naturaleza y recibir el bautismo del Espíritu Santo déjese llevar por lo que el Señor quiere de usted en esta mañana déjese morir no se queje reciba el Espíritu Santo en esta mañana en este lugar donde estoy en el amor del Señor no me miren a mí no me miren a mí porque tengo soy un ser humano como usted pero donde estoy y yo sé y yo sé y creo porque Jesús de donde estaba él oraba y se sanaba desde este lugar en el nombre del Señor Jesucristo declaro la sanidad en cada uno de ustedes declaro mi sanidad mi sanidad su sanidad su tranquilidad su paz su gozo sus hijos son suyos le pertenece me pertenecen en el nombre del Señor Jesucristo en el nombre de Señor Jesucristo si usted está sintiendo algo en esta mañana que no le importe lo que diga el que está a su costado no importa si está en su casa póngase de pie levante su mano y quiera sentir la presencia del Señor esa presencia que puede ser hoy el último día no sabemos nuestra mañana no sabemos si levantaremos pero el día que sucede al menos llegaremos sabiendo que antes del último día Señor el último día de mi existencia yo levanté mis manos y te dije Señor perdona me arrepiento Señor me arrepiento Señor en estos instantes de cuarentena tantas veces yo quise leer tantos mensajes y la Biblia rendí mi horario y no lo estoy haciendo como debo de hacerlo Señor no estoy llorando como debo de orar no estoy priorizándote como te debo priorizar no estoy colocándote en primer lugar yo sé que debo ser mejor hijo Señor yo sé que debo ser mejor hijo yo lo sé Padre en esta mañana te agradecemos Señor por esa vacuna que usted tiene y usted ya lo probó esa vacuna Señor que yo la necesito mis hermanos la necesitan esa vacuna que me va a hacer Señor alzar mis manos sin ningún problema decir un amén a cada palabra tuya esa vacuna Señor que me va me va me va a hacer cambiar me va a hacer perdonar a las personas que no perdonaba antes esa vacuna Señor que va a permitir que yo no reniegue que yo esté más tranquilo que yo dé más amor que yo busque las cosas que no son del mundo Señor que esté tranquilo con la persona que soy que no necesite más de las cosas que no debo hacer que no me llame la atención las cosas que no deben que no valen y que no me sirven y que no me llenan y que no me no fortalecen mi interior mi parte espiritual Señor esas cosas mi alma Padre esas cosas que no me llame la atención corta todo tipo de cadena todo tipo de rencor esa vacuna corta todo Señor permite Señor que esa vacuna tome control tome control de este ser humano imperfecto lleno de errores lleno de errores tentado todos los días ayúdame Señor permite que no pierda las esperanzas que mi fe aumente Señor que la fe de mis hermanos también aumente Padre te lo pedimos con mucho respeto Señor con mucho respeto es tu presencia Señor lo único que puede hacer nos permite que no seamos teóricos Señor de pura que podamos vivir Señor lo que decimos y decimos que creemos en usted que se muestra a través de nuestro testimonio de nuestra vida Señor que no sean solo palabras Padre ayúdanos que así sea necesitamos que así sea sobre todo en estos momentos en estos tiempos más que antes Señor perdónanos perdónanos en el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos con mucho amor y mucho respeto amén pueden tomar sus asientos adiós adiós vamos a llamar dale a Dios un llamado llega desde el turbio mar da la luz al más allá quienes hay que rescatar da la luz 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 del evangelio fiel haz que brille por lo fiel que la senda lumbre del infierno con sus rayos de poder si este llamamiento quieres contestar da la luz da la luz da la luz da la luz un buen testimonio tienes tú oídal da la luz 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 del evangelio fiel haz que brille por lo fiel que la senda alumbre del infierno con sus rayos de poder que la gracia abunde sin decoración da la luz da la luz da la luz da la luz y que Cristo reine en cada corazón da la luz 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 del evangelio fiel haz que brille por lo fiel que la senda que la senda lumbre del infierno con sus rayos de poder hermanos hermanos si se pueden poner de pie vamos a orar por las ofrendas por las necesidades si se pueden poner de pie por favor señor en esta mañana estamos aquí padre reconociendo tu presencia en nuestros hogares tu presencia en cada lugar no solo en nuestros hogares sino dentro de cada uno de nosotros señor y por esa razón te agradecemos padre por todo lo que usted hace por cada uno señor gracias porque usted nos alimenta en estos momentos y nos ha alimentado siempre señor pero en estos momentos vemos vemos tu mano moviéndose en cada hogar señor gracias padre por cada segundo de vida por cada instante que podemos respirar el instante en que podemos alimentarnos abrigarnos señor gracias señor por tomar el control señor de nuestro cuerpo de nuestra mente señor padre ahora te pedimos por las ofrendas que las bendigas ayúdanos señor a respetar como un servicio se debe realizar te lo pedimos con mucho respeto en el nombre del señor jesucristo amén pueden tomar sus asientos con esta alabanza va a estar pasando el hermano que va a dar que va a despedir que va a despedir en el servicio renuévame renuévame señor jesucristo ya no quiero ser igual renuévame renuévame jesucristo renuévame renuévame porque todo lo que hay dentro de mí y necesita ser cambiado señor porque todo lo que hay Dentro de mi corazón, necesita más de ti. Hermanos, los anuncios, invitarlos para el servicio de hoy en la tarde a las 5. Está en vivo, se estará transmitiendo a través de Facebook, Dios mediante el canal de YouTube. Tratemos de estar a la hora, en reverencia, esperando un poco más las palabras de nuestro Señor. De igual manera, el viernes, miércoles, tenemos servicio de cinta. Viernes, también, servicio a las 7 de la noche. Por favor, los servicios en la Iglesia Misionera de la Sangre de Cristo no han parado. Eso no para, hermanos. De igual manera, sus oraciones para nuestros hermanos Ovidio, Márquez, Josep Cabanillas y nuestro hermano Pastor Jorge Escabarossi. Sigamos orando por ellos, hermanos. Aprovechar para informarles que a partir de mañana, los horarios, el horario para la oración es de 4 a 5 de la tarde. Es una hora, esperamos que puedan estar acompañándonos, cada uno de sus hogares, pidiendo que el Señor pueda, de acuerdo a su voluntad, permitir volver a ver a nuestros hermanos lo más pronto posible. Pedir por los hogares, por ustedes mismos y por todas las necesidades de cada uno de ustedes. Si pueden clinar sus rostros, si están de pie y serán sus vistas, vamos a orar. Señor, en esta mañana, Padre, ya estamos terminando el servicio, Señor. Permite que mis hermanos y yo podamos haber reconocido, Señor, tu presencia en cada palabra que ha sido escuchada. Podamos, Padre, haber aceptado, tu Espíritu Santo en nosotros. Pudiéramos también haber reconocido que somos faltos. Ayúdanos, Señor, necesitamos arrepentirnos siempre de cada cosa que no debemos hacer. Ayúdanos a pedir perdón, a dar amor. Ayúdanos, Señor. Recupera el gozo en cada uno de mis hermanos, en cada uno de nosotros. Ese gozo de salvación, ese gozo de tranquilidad. Esa paz que solamente usted nos puede dar, Señor, que tome el control de nosotros, Padre. Ayúdanos. Solamente tu palabra puede ayudarnos a que lleguemos a esa tranquilidad, Señor. Solamente tu palabra. Reconforta a tu hijo, a tus hijos. Ayúdanos que así sea, Padre. Y permítenos que podamos volver a vernos en el servicio de la tarde. Te lo pedimos con mucho respeto, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios nos bendiga, queridos hermanos. Nos amemos mucho. Amén. 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 Amén.